Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra mitad de temporada y que sovi nos enfrentamos a una alianza asiática ok quiero creer que son chinos y pues déjenme decirles que esta guerra fue muy cerrada no tan cerrada como la anterior pero fue una muy buena guerra también y me tocó en la primera sección el camino 7 chavos me tocó darle a este campeón lo cuelqué porque pues el nodo global que nos habían puesto era obviamente el nodo de proteger entonces pues como yo tengo muy pocas opciones en esta cuenta no tengo una muy buena opción para darle a los luchadores de proteger tengo a doctor doom lo pude haber traído pero no encajaba mucho en el equipo que yo estaba llevando ok entonces decidí utilizar a quake quake funciona y en la siguiente pelea pues teníamos a un calamardo entonces este calamardo también quakear es uno de los peores defensores que pueden haber en todo el mapa después de que se acabó el nodo de proteger perdón de obstinación pues ya no es tan necesario el evonimao sinceramente entonces era cuestión de quakearlo no estaba ni potenciado creo y menos de un minuto lo bajamos pues si pasemos a la siguiente pelea chavos la siguiente pelea que me tocaba era un dragon man creo ah no 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 el long shot de veras que me tocaron varias peleas esta guerra me tocaba bajarme este long shot aquí si me potencié chavos porque eh es el nodo de subjefe en el que te roba ventajas entonces activé potenciador de regeneración en dado caso que perdiera yo muchísima vida entonces eh cual era la estrategia aquí la estrategia era no eludir ningún especial de él entonces si ven vieron estoy bloqueando todos los golpes que me tira el el long shot entonces eh de esa manera no me va a robar ningún poder no me va a aplicar karma negativo entonces va a ser una pelea accesible pero vi que ya no quería tirar especiales entonces dije bueno eh tuve que eludir esa pero vieron que ganó poder por eso es que yo no quería eludir no quería activar destreza porque genera bastante poder más la dispersión mística no 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 olvídate entonces que es lo que hice le cargué las mayores desventajas de incineración posibles ya tenía 20 cargas de temperatura era si o si que se iba a morir por eso es que le cargué el tercer especial al terminar mi combo se murió todavía me quedaba la opción de utilizar el especial y listo no eh ahora me tocaba bajarme a este cork pero mi compañero el no me no me dio energía entonces se me caducó mi potenciador de regeneración y dije bueno no pasa nada no creo que me golpeé este cork esperemos y no eh estaba como les digo eh potenciado con el potenciador de 20% ese que regalan en gesta al inicio de gesta y pues yo dije yo creo que si me da eh los cinco minutos para poder bajarme a este cork porque pues era un cork rango 3 en el nodo de maestría de mezclas eh entonces sabía yo que iba a ser una pelea larguísima 25% le bajé en un minuto eso quiere decir que esta pelea iba a durar como 4 minutos por lo menos entonces este pues si no podía beneficiarme de la maestría de coraje porque para que yo me pueda beneficiar de esa maestría tengo que estar en el 50% de vida o un poquito menos para que eh mi daño incremente ok entonces pues si fue una pelea larguísima chavos ya han pasado dos minutos y le hemos bajado la mitad más o menos eh siempre el daño de quake eh va a ser prácticamente el mismo eh porque pues es el tiempo que te da para poder cargar las cargas de terremoto de ella y eh pues si fue una pelea super segura chavos eh porque estoy super acostumbrado a darle a cork eh ustedes han visto que ha habido veces que dejo ir el gancho sin querer y me termina golpeando en esta ocasión no sucedió tal cual comencé con el 100% de vida así terminé eh me fue muy bien la verdad ya lo tenemos al 13% queda poco menos de dos minutos de en la pelea y vean les estoy diciendo me tardé casi cuatro minutos fueron tres minutos y medio aproximadamente eh que me tardé en matar a este cork pero se murió entonces imagínense imagínense tres minutos y medio cuaiqueando si te terminan doliendo los dedos bueno ahora pasemos a la siguiente pelea en la sección dos me tocaba abrir el los caminos cuatro cinco y seis estaba esperando que mi compañero eh me diera energía me dio energía le aplicó la pre lucha de magneto blanco y ahora si yo activé la pre lucha de antorcha humana porque esta pelea podía complicarse ok no estoy eh yo preferiría no utilizar antorcha humana contra dragon man en este nodo sinceramente preferiría mejor utilizar magic con magic con potenciador de una barra de poder mucho más sencillo pero eh pues entonces una vez que utiliza poderes pues ustedes saben que gana carga de imparable y deludir y cada que me golpea en defensa eh también genera poder entonces sabía yo que esta pelea iba a ser arrinconado entonces al final me terminó golpeando no esquivé bien su especial uno pero eh lo bueno que ya tenía cargado mi especial uno yo entonces creé distancia porque consiguió el 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 imbloqueable entonces una vez que vi que ya iba a poder matarlo con un combo de cinco le cargué su tercer especial sin pedos y órale ahora me tocaba el camino cinco chavos en el camino cinco este nodo este camino es de interceptar ok entonces eh antorcha humana es una muy buena opción para poder bajarse al antor al iron man infinity war eh incluso a veces mejor opción que incluso corbus dependiendo del del nodo en que te lo pongan obviamente y pues este y pues si eh que es lo que yo estaba tratando de hacer aquí hacerle daño cada que yo pudiera y cuando tuviera una apertura para conseguir la interceptada interceptar ok entonces eso es lo que hice creo que en esta ocasión ya tenía yo seis cargas de temperatura y vean nada más estoy yo viendo la oportunidad para interceptar vieron intercepté cargué mi tercer especial se lo tiré ahorita y todo el daño que voy a hacer con mi tercer especial va a ser un daño extra porque esa furia te incrementa el daño que le vas a hacer al enemigo entonces ahorita van a ver como van a hacer daño mis incineraciones y este todo ese daño lo hago en lo que eh dura la furia una vez se expira la furia tengo que volver a interceptar para poder eh hacer daño de nuevo entonces estoy buscando la interceptada pero le cargué lo que es la robustez entonces cuando él carga robustez y está bajo del 15% de vida pues tienes que hacerle gancho para que no te haga parada entonces volví a conseguir la interceptada y dije ok ya con esto se debe morir un ganchito más cargó robustez listo se murió de ese Iron Man Infinity War como si nada y ahora pasemos a la pelea más fea después del Dragon Man que he tenido chavos aquí empecé yo a cuequear a esta abominación pero no me potencié para nada eh y vi que mi conmoción estaba haciéndole muy poco daño de hecho ahorita se los voy a enseñar en un minuto cuánto daño solamente le hice entonces cuando yo me percaté que nada más le había hecho ese daño en un minuto dije no me va a dar tiempo de bajarlo en los 5 minutos y ahorita le voy a poner pause justamente en el minuto 4 aquí vean le hice 17% de daño solamente entonces dije no me va a dar tiempo de poder quitarle toda la vida en los 5 minutos entonces que es lo que hice chavos opté por una decisión que luego me arrepentí aquí tiré mi gancho deliberadamente intercepté al enemigo bueno justamente intenté interceptarlo pero no lo terminé interceptando no se activó la furia y al final me cargó desventajas de envenenamiento y me terminó matando entonces dije diablos Pepe en donde te sentaste me morí y que es lo que hice ok vamos a potenciarnos porque si no no nos va a dar tiempo de cuequear todo el tiempo a esta abominación la ventaja que ya tenía ahorita es que como en la primera pelea le había bajado 25% y ya iba a comenzar de nuevo con los 5 minutos dije ahora sí que me da tiempo de poder matarlo sin necesidad de arriesgarme a interceptar ok entonces me potencié como vieron en la segunda pelea que le di y ahora sí fue distinto chavos porque vean le estoy haciendo poco daño la pelea está tardando bastante obviamente ya pasó más de un minuto y ya le bajamos como 25% aproximadamente pero sí porque ya estoy potenciado estoy en el 50% de vida con quake eso quiere decir que la maestría de coraje está activa por lo cual le hago más daño y como tengo 3 puntos en eso creo que mi daño aumenta un 50% entonces por eso es que el cambio del daño de la conmoción que le estoy haciendo ahorita es considerable comparado al daño que le estaba haciendo en la primera pelea se acuerdan que nada más le hice 17% en un minuto entonces por eso es que me desesperé en la primera pelea y dije no me va a dar tiempo no quiero dar una baja por time out y terminé dando una baja intentando interceptar porque me terminó interceptando él y me golpeó me dejó desventajas y al suelo entonces al final logramos bajarlo a la segunda después de ese grandísimo error que cometí intentando rescatar la pelea pero bueno pasemos a la siguiente pelea que me tocaba darle al mini jefe Hulk Buster y este nodo es muy conocido por poner a Hulk Buster es el nodo de rabia es una pelea súper larga con quake pero súper segura es una de las mejores opciones para bajarse a Hulk Buster si te lo ponen aquí así que si se lo ponen en ese nodo no duden en mandar a un usuario de quake a bajárselo porque no debería de tener problema entonces ni me curé ni nada porque pues como ya había usado orbes dije vamos a aprovechar que mi quake está en el 50% de vida los luchadores que me tocaban estoy súper acostumbrado a quakearlo entonces pues no me debería dar ningún problema ojo que si me termina golpeando me muero porque pues como nada más tengo 50% de vida no tengo muy buenas maestrías tampoco entonces es muy fácil que me termine matando algún luchador si me llegan a golpear entonces ya lo tenemos al 18% de vida han pasado poco más de dos minutos y afortunadamente me fue muy bien en esta pelea y vaya chavos que creo que en todas las guerras de Kesobi solamente he sobrevivido en una guerra en la que no he muerto o sea solamente en una guerra no he muerto en todas las demás he muerto eh en cinco guerras de las seis he muerto ando manqueando de lo peor en esta temporada en la alianza de Kesobi chavos bueno ahora me tocaba bajarme a este modok en el nodo de Hazard este nodo se intercala entre desventajas ya sea desventaja de incineración y desventaja de envenenamiento si tú golpeas al enemigo y no eres inmune a estas desventajas te las va a ir aplicando cada que tú lo golpees no siempre pero sí creo que el porcentaje es un 50% de probabilidad de activarte ciertas desventajas cuando tú golpeas al enemigo entonces hay que tener muchísimo cuidado si tú utilizas algún luchador que no sea inmune aquí es muy conocido como utilizar fantasma de igual forma pueden utilizar red hulk pero la mejor opción a mi parecer para este nodo es quake solamente tienes que tener muchísimo cuidado contra modok en dado caso que él quiera utilizar el gancho tienes que tener mucho cuidado porque el gancho de modok es muy largo pero muy lento entonces te da tiempo de poder quakear y eludir todo siempre y cuando tengas el timing correcto sino por lo general te termina golpeando el último golpe o el penúltimo entonces mucho ojo con eso chavos de ahí en más no creo que tengan ninguna dificultad en este nodo si pretenden quakearlo y bueno se murió ese mollo ese mollo ese modo después de tres minutos y esa fue toda mi participación en esta guerra chavos terminamos perdiendo perdimos por siete bajas amigos esta alianza era increíble jugaban muy bien de hecho hay uno que otro conocido ex Kenobi también en esta alianza creo que el cone está en era el cone o creo que si era el cone con una cuenta alterna su cuenta secundaria la tiene en esta alianza y uno que otro conocido también entonces jugaron muy bien imagínense solo murieron doce veces en esta guerra ellos y fue nuestra mejor guerra chavos a pesar de haber perdido me siento bien con mi alianza porque terminamos muriendo al final 19 veces de los cuales una fue mi baja que pude haber evitado si peleaba mejor entonces vaya vaya que vamos mejorando a pesar de haber perdido esta guerra repito mejoramos bastante creo que si tenemos la calidad para llegar a platino 1 ese va a ser nuestra meta esta temporada esperemos y lo logremos pero si llegamos a platino 2 igual cumplimos con nuestras expectativas de esta temporada entonces amigos ha terminado esta guerra ya saben que si les gustó el like suscribirse si no se han suscrito y activen la campanita youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno felicidades a los mvps mark monster y refux nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye